Muy buenas a todos y bienvenidos a Serio del PC, bienvenidos a una nueva serie que vamos a empezar en el canal, bienvenidos a The Escapist 2. No sé cuándo vais a ver esto, vale, es día 11 de septiembre del 2017, esto voy a grabar un vídeo hoy y ya está, eso sí, en directo, porque a partir del siguiente los veréis ya con la voz en off, vale, aprovechando Steam Cloud, voy a jugarlo en otro ordenador que tengo y posteriormente pues haré el comentario por encima de lo que estamos viendo. Bueno, así que nada, vamos a empezar, no he visto casi nada del juego, no sé cómo funciona, no sé cómo va nada, así que vamos a empezar. Sí, jugar, mis personajes, historial delictivo, sí, vamos a empezar por ahí, no sé, ¿para qué más? Dice, bienvenido a prisionero, The Escapist 2 es un juego de mundo abierto en el que tu objetivo es escapar de prisión. Hay muchas cosas diferentes que puedes hacer en el juego y muchas formas distintas de escapar de cada prisión. La forma de escapar depende de ti, ¿vale? The Escapist 2 tiene un nuevo sistema de control, Present 17, es un lugar excelente para aprender a utilizar los controles y familiarizarse con el juego. Pues muy bien, pues, vale, nueva partida, vale, tutorial de prisión para un solo jugador, ¿vale? Este centro de retención opcional, ah, retención opcional, para malhechores es la ubicación perfecta para aprender a refrescar las nociones básicas de lo que necesitarás cuando seas encarcelado, ¿vale? Entonces, apuesto que quieres saber cómo escapó el gran Robinson, ¿no? Vale, si quieres, ponte en mi piel unos minutos y te lo contaré. Y así es como lo conseguí. Mira el delfín ahí, nadando. Qué feliz está. Basta con el ratón, ¿no? Sí. Y sin más me levanté una mañana y pensé, ya basta, tenía que salir. Ya era hora de dejar este sitio. Me levanté de la cama y corrí hacia el escritorio, joder, abrí el escritorio con E y cogí todo lo que había usando beer, que ya sabía que necesitaría esos objetos más tarde para salir de este antro. Venga, pues con beer, ah, no, con la E y con beer, vale, clic, clic y lo dejamos ahí y lo cogemos. Vale, tenemos un jabón, ocultar, compartimento secreto y un calcetín, un poco muy bien. Para saber qué necesitaba para fabricar un arma, pulsé C y la hice, la resalté y creé dos cosas juntas con beer. Aquí. Calcetín, maza, arma, mantener, beer, botón izquierdo del ratón. Toma ya. Qué bueno. Ves, pulso escape y salgo de aquí, vale. Cuando ejecutas un plan de escape elaborado, la clave del éxito no es no llamar la atención. Usé la flecha amarilla que me guiaría hasta la siguiente rutina, el pase de lista. Vale. En el pase de lista, intentando no ponerme nervioso, me preguntaba, ¿sabrán que estoy trabajando algo? Que tenía un plan, respiré hondo para des... Vale, dice esta, como me dais problemas, os arrancaré los dientes. Joder, qué mala hostia. Los dientes y datos van a ser registrados. Vamos, presos pirados, en marcha. Pipi-bop. Pip. Chuk. Librándome del miedo como había hecho con los valores modernos durante toda mi vida, un preso llamado Chork, me resultó muy útil. Tenía la impresión de que la flecha verde que había cerca de las escaleras me intentaba decir algo. Vale. Me puedo sentar. Toma ya. Vale, pues esta flecha verde... Me sube... Vale. Tengo que ir hacia... Ella dijo que no podía. Cuando no debí mirarme, que pegue al centígrafo usando TAP. Iducido por el deseo de salir de ese sitio, ataque usando BIR con la intención de noquearle. Vale. Y se lo pongo aquí en el 1, ¿qué pasa? Vale. Y ahora le pego. Hostia. Toma. Cuando Chuk estaba inconsciente, cogí la llave con E para acceder a sus bolsillos, ¿vale? La cogí con BIR y entonces me dirigí rápidamente a la sala de pruebas que había enfrente para usar la llave. ¡Wow! De aquí ya viene una enfermera. Abrí el escritorio con él, resalté todas las herramientas para robarlas y las cogí con BIR. Las cosas me estaban saliendo bien. O demasiado bien como para ser verdad. Sentí que la suerte estaba de mi lado. Vale. Abrimos. Pico de Robinson. Muy bien. Un momento, voy a por el bote de crema solar. Me estoy quemando. Bueno, sabía el lugar exacto donde usar mis herramientas. Una vez más, usé la flecha verde para guiarme. Vale. Tengo que ir hacia abajo. Tengo que... Uy, tengo que guardar esto, ¿no? ¿Cómo lo guardo? Lo puedo llevar... Vale, lo puedo llevar en la mano tranquilamente. Pues aquí. Un momento, vale. Para ocultar mis acciones, cogí la sábana amaneció pulsado E cuando estaba junto a ella. La equipé con TAP y después la cogí de las barras de la celda que había cerca de la puerta pulsando espacio. Vale. Entonces la ponemos aquí. Y ahora, ¿cómo la abuso? ¿Con la E? No, con espacio. No. Vale. Ahora sí. Vale. ¿Te suena el dicho ojos que no ve en corazón que no siente? Bueno, siguiendo con el tema. Con el pico equipado, pique el muro de la celda con espacio. Vale. ¿Puedo darle directamente al 3? Vale. Vale. Tío. Ahora. Vale. Eh, por suerte ya era hora de comer y mis niveles de energía estaban muy bajos. Guiándome por la flecha verde, me dirigí hacia el comedor. Cogí una bandeja de gran calidad con E y me sentí en una silla con E. Vale. Nadie va a entrar aquí. Lo llevo un pico en la mano. Nadie se percata de esto. Vale. Vale. Me parece ser que no. Eh, vale. Es aquí. Vale. Coge una bandeja. Me voy a sentar aquí en la esquina. Ah, me tengo que sentar. Me tengo que sentar ahí. Te vengo a un médico, dice aquí. ¿Te vas a comer eso? Petrificado conseguí comer para restaurar los niveles de energía. Y conseguí no vomitar la comida. Vale. Que había consumido. Respiré hondo y volví a seguir con la flecha verde que me resultó muy útil. Vale, pero yo tengo un pico en la mano. Y a nadie le resulta extraño. Solo perfecto, ¿no? Vale. Estás tú, es que gasto casi la mitad de energía solo haciendo el pico, tú. Eh, pasame la crema solar. Las cosas iban bien. Cuando el muro ya estaba picado, pasé a la siguiente sala. Vale. Salvo de los ojos indiscretos, abrí el escritorio con E. Resalté cada objeto que había adentro. Uno a uno. Los cogí todos. Vale. ¿Eso se ha metido dentro del escritorio? Tenemos tijeras de Robinson y adrenalina. Vale. Mantiendo pulsado E, cogí el escritorio y lo puse debajo de la rejilla de ventilación. En el sitio marcado. No. Vale, yo aquí. No, espera. Yo aquí. Vale. Después de resaltar mi adrenalina y consumirla con espacio, empujé el escritorio para cortar la rejilla. Ah, me subí. ¿Cómo me subo? Ah, vale, vale. Me pongo encima simplemente. Vale. Equipé el cúter. ¿El cúter? ¿El cúter se refiere a las tijeras? Sí. Muy bien. Estoy muy cansado, dice. Más crema solar, por favor. Esto es brutal. Entonces me subí al conducto de ventilación desde el lado del escritorio con E y me dirigí a la derecha. Vale. ¿Y aquí? Esto es una delicia. Playas doradas, olas. Bueno. Después de dirigirme hacia la derecha, equipé el cúter y corté la rejilla de ventilación cerrada con espacio para poder saltar al suelo. Vale. Sí, ya lo tengo. Aquí. Vale. Me tengo que poner en el cuadradito anterior. La mitad. O sea, es tú. No me queda energía. Estoy demasiado cansado para seguir. ¿Puedo descansar en la cama? ¿Puedo descansar en la cama? Sí. Vale. Pues no me hace mucho de la cama. Y si me siento aquí... Ah, mira, sentado en la butaca esta me recupero antes, vale. Qué asco de cama que no... Que no ayuda a nada, tú. A ver, vamos a llegar hasta el 50% al menos. Tío, voy a romper algunos labios, dices, aquí abajo. Vale. Ahí estamos, guay. Que sí, súbete aquí. Y ya tenemos casi la mitad hecho, o sea que... O sea, gasto un porrón, eh. Muy bien. Y entonces, ¡pum! Todas las luces se encendieron. Uno de los guardias debió darse cuenta de que yo no estaba. El pánico se apoderó de mí, pero como mi contacto me había prometido, tenía una pala esperándome. La cogí con E. Pala de Robinson, muy bien. Estaba empapado de sudor como si acabara de correr un maratón. Equipé la pala con tap y comencé a excavar con espacio. Vale. Vale. Y mira, tendréis un abarico para refrescar, mi verdad. Uf, gracias. De todos modos, cuando tenía el hoyo completamente acabado... La solté con E. La solté con E. Suéltala. Pero no la quiero soltar. Ah, vale, me meto aquí. Vale, vale, vale. Aprovechando la pala, seguí escapando con espacio todo lo rápido y eficazmente que puse. Venga, venga. Me estoy quedando sin energía. Vale, no puedo aquí ahora. Vaya hombre, qué mierda. Dispejé dos huecos subterráneos que había en el segundo que tenía delante con espacio, lo cual me permitiría ir por la otra parte del aparcamiento. ¿Cómo? Uno y dos. Aquí. Vale, estoy hacia arriba acabando. Esto se ve un poco así, raro uno, eh. Vale. En el aparcamiento vi algo que me pareció que podía ser útil. Mientras el sol me quedaba más retinas acostumbradas a la oscuridad, atravesé el aparcamiento y cogí el objeto que me interesaba como... Me dedico que son unas tijeras. ¿Y esto? Botón derecho, soltar. Vale. Suelto esto, suelto esto. Y esto lo cojo. ¿Cómo lo cojo? Con la E. Vale. Perfecto, ya he conseguido unas tijeras grandes. Me acerqué a la valla. He copado con las tijeras y me dirigí a saltar el último obstáculo pulsando espacio para comenzar a cortar. Vale, venga, que ya estamos. Estaba fuera, por fin ya había salido, pero esto en esa parte sí que es vida, ¿verdad? Pues ahí estamos. Vaya es fascinante, en Robison, en serio. Gracias, aunque me sorprendí que aún no me hayan pillado. Dudo que ahora me puedan atrapar. Hola, 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 hola. Toma el SWAT ahí, el ejército, la policía. ¡Quieto, Robinson! Vaya. ¿Por qué has tardado tanto? En serio. Hola, hola, hola. Venga, con tus barcos también, tú. Vale, has escapado. Present 17, fuga del perímetro. Artículos creados 1, noqueos 1, favores completados 0 y baldosas destruidas 7. Tiempo no has obtenido, vale, continuemos. Muy bien. A ver, voy a bajarle aquí cosas. Porque la música, obviamente, va a estar más bajita. Región. Región china, ¿qué me estás contando? Europa, hijo. Las sombras. Aquí. Vale, de momento esto. Ahí lo dejamos. Muy bien. Esto es un poco así, ¿eh? ¿Cómo jugar? Vale, espacio. Vale. Vale. De momento. Esto vamos a dejarlo así. Y... Vale. Yo os necesito. 6 llaves, 3 llaves. Uh, ¿cuántas cosas, no? O sea, puedo elegir. Esta es la que acabamos de hacer, obviamente. Center Perks. Cougar Creek Railroad. Razzlesnake Springs. Bueno, vamos a empezar por el primero, ¿no? Ojear partidas. No, no, no. Quita, quita. Vale, estos son gente de Steam. Pues me parece a mí que a pesar de que sea un vídeo cortito, voy a dejarlo aquí, gente. Y en el siguiente vídeo, que ya veréis con la voz en off, pues empezaremos con Center Perks 2.0. Así que, nada, ya sabéis. Dale like si os ha gustado el vídeo. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo de The Escapist 2. Así que, adiós.